Tenemos que pasar de una buena a una no tan buena. Exactamente, Sofía, y este incendio que se desató en Guaymallén durante la tarde de este viernes. Sí, tal cual. Esto ocurrió al mediodía, prácticamente pasado el mediodía a las 14.30 en calle Severo del Castillo y Rotonda de Salcedo, en el departamento de Guaymallén. Un hombre resultó con heridas leves y se destruyó, de destrucción total, de una empacadora de tomate junto a su maquinaria y un camión fueron el resultado de este incendio que, como ustedes ven en imágenes, es importante esa nube de combustión. El siniestro se originó, como les decíamos, alrededor de las 14.30 por la quema de campos incultos cercanos a esta zona y con el cambio del viento el fuego se trasladó hacia el galpón, donde había gran cantidad de materiales combustibles como cajones, maquinarias y hasta un vehículo mayor. La actuación de sofocación fue realizada por bomberos de la policía del cuartel central, camiones hídricos y defensa civil del departamento de Guaymallén. Vamos a escuchar a continuación las entrevistas que realizó nuestra compañera Silvia Santos. Esta tarde nos llamaron por un Indian 32 en una cerradero, por lo que vinimos con la dotación 2786 a trabajar y con apoyo de los liderantes de la jurisdicción. Aparentemente aproximadamente 20 hectáreas de campo inculto y gran parte de la fábrica de empaque. ¿Y de la fábrica de empaque son importantes los daños? Sí, sí, bastante. Una máquina y cajones de plásticos. Camión también. Ah, muy importante, un camión. Lo que se ve, está dañado el galpón y todo eso, bueno, todo lo que es herramienta de trabajo, todo eso se ha dañado, pero la vivienda no, nada. Contame cómo empezó. Y empezó eso a las 2 y media, 2 y media vine, porque yo en realidad no vivo acá, pero bueno, es el lugar de trabajo, entonces cuando llegamos vimos el fuego, me acerco todo, pero no sé, parecía violento el fuego. ¿Y el fuego de campos incultos? Claro, del campo al lado sería. Y parece que el viento ha cambiado de posición y bueno, se ha venido todo para el galpón, todo para el lugar de herramientas. ¿Y qué tenían ahí? Y teníamos la máquina para el tomate, los cajones, el camión, el CLAR y así, bueno, entre otros muchas cosas también que se prendieron fuego. ¿Tu papá sufriría? Sí, 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 unas quemaduras por sacar el camión y bueno, también el CLAR en el brazo. Los campos incultos son que la gente los abandona, no riegan, hay poca agua y se vienen los montes y los cuales son, porque terriblemente se incendian, se prenden fuego. A lo mejor con cualquier vidrio que haya, por ejemplo, de aumento, con la calor, eso prende fuego en las plantas secas de las plantas. ¿Ha pasado otras veces esto? Sí, esto, el campo de al lado se prende todos los años, si ustedes saben bien, bueno, saben los bomberos, todos los años el vecino ahí lo tiene inculto, no lo limpia, bueno, se prende fuego.